muy importante para mí porque voy a estar nada más y nada menos con el señor Maximiliano Curcio, un platense que me va a estar hablando de toda su rama multifacética que tiene en estos casos para expresar lo que hace como su tal si es posible esta comunicación, ahí está ¿Cómo va Inés? ¿Cómo estás? Bien, muy bien bienvenido, bienvenido Muchas gracias, bueno, buenas noches y ante todo, feliz cumpleaños Gracias Bueno, es parte de la vida a nosotros nos toca también cuando tomamos un compromiso y cuando lo hacemos desde el alma como es mi caso, de comunicarme con los artistas con los amigos, bueno es el domingo, el día de la charla personal que yo tengo hacia ustedes así que bueno es parte de mi naturaleza con hacer y sentir lo que quiero en el alma y bueno, en este caso conocerte por favor presentate para quienes no te conocen y yo también obviamente pero bueno presentate todos muy multifacéticos pero decime qué resaltás de todo lo que hacés y así nos vamos conociendo un poquito más de tú Bueno Inés gracias por invitarme en este día domingo a tu espacio para conversar me alegro que te interese el recorrido a través de la escritura y del arte que conociste de mí en este tiempo presentarme bueno creo que me presentaste más que bien en tu introducción el otro día en las redes desde la ciudad de La Plata escritor comunicador docente qué más podría decirte bueno creo que el camino que descendemos en la charla de hoy va va a ir hablando por sí solo acerca de de mi rumbo dentro de la comunicación y del arte así que aquí estamos para conversar Bueno, bueno claro que sí claro que sí yo siempre hago una pequeña introducción como digo de bueno con quién cuánto y dónde voy a estar hablando en este espacio que está abierto por supuesto para esta comunidad artística que tengo y es solamente con el objetivo de entrelazar las redes y fomentar así la unión de los artistas que a veces quedamos como aparentemente separados pero bueno hay que ser más empático y bueno usar y utilizar estas redes para algo posible potable como digo y fortalecernos como personas que en mi caso me hacen crecer y mucho cada uno desde su perspectiva ¿no? desde qué punto de vista en tu caso me interesa muchísimo el tema de la comunicación que rescato eso ¿no? ¿qué comunicás y qué querés comunicar vos? ¿desde qué punto arrancamos en la comunicación en tu caso? es un tema el que mencionás interesante el lugar que nos ocupa como comunicadores de ser esos nexos esos puentes ¿no? para visibilizar a otros artistas vos lo estás haciendo conmigo hoy en este caso yo lo hago a través de la dirección de la revista cultural 7 artes que bueno también te pude te pude comentar al respecto ahora ahora vamos a hablar un poquito acerca de ello pero es muy interesante hoy poder desde nuestro lugar de independencia y de disidencia derrotar un poquitito el paradigma y salirnos de los límites del campo de juego en donde se tiran las redes a veces a jugar el partido de la comunicación que parte desde quienes hacemos cultura comunicación desde la independencia desde un lugar bastante injusto ¿no? sabemos bien que a veces lo conocida lo difundida o lo apreciada que puede ser determinada obra parte desde el lugar hegemónico en donde esta voz pueda pronunciarse entonces es muy válido tener estos lugares desde la independencia para comunicar la obra y la mirada y el talento las habilidades de determinados artistas o creativos que por ahí no tienen otros espacios de llegar y me preguntabas me fui con ese pensamiento y me fui de tu pregunta me preguntabas ¿desde dónde comunico yo? exacto ¿cómo partís digamos o qué querés decir cuando decís comunicación? o sea porque todos comunicamos obviamente con nuestras artes en mi caso con las artes plásticas y la fotografía y bueno con reflexiones obviamente categóricas a veces indulgentes también en otras pero bueno como yo te dije mi caso de comunicar es hacer una red como más sustentable y que no nos quedemos cada uno en su mundo porque bueno como vos bien sabés el arte y la cultura fue lo último o seguirá siendo lo último que se hable pero bueno estamos nosotros como intensivos ¿no? de decir aquí también estamos y aunamos no respaldemos no comuniquemos no también no estamos tan separados lo que queremos decir es esto yo te decía a vos cuando comunicas ¿desde qué punto comunicas? porque veo que que resaltás mucho eso pero quiero decir sinceramente cuando vos comunicas ¿qué querés decir con eso? porque todos comunicamos pero bueno si vos lo pones como yo te dije autodefinite ¿qué querés que hablemos o lo que más hablemos en tu caso aparte del editor y productor que sos como en este caso decís de las siete artes ¿por qué haces este destaque de la comunicación? me interesa mucho esto porque me parece que por los tiempos que hoy corren son fundamentales los canales de expresión alternativos ahí insisto hay gente muy talentosa con mucha obra para mostrar que quizás no está pudiendo llegar ¿no? a mí como comunicador me preocupa muchísimo que vivamos en un mundo de redes en donde un maldito algoritmo dictamina lo visible o no visible que puede llegar a ser o sea me parece que la vara con la que se mide es demasiado injusta y cercena muchísimos la llegada de muchísimos contenidos y muchísimas publicaciones que están buenísimas y hay mucho que queda en el camino también ¿no? en lo vertiginoso que vivimos para mí como comunicador es esencial poder intentar descifrar nuevas estrategias para poder llegar al público eso a través de mi medio es fundamental a través de la revista Siete Artes que es la revista que edito y que dirijo hace tres años es una revista en formato digital para mí es fundamental es un desafío día a día y en lo personal comunico a través de ello de lo que me apasiona a través de todo ello que de alguna forma siento la necesidad de expresarlo a través de formas creativas en mi caso es la escritura ¿sí? la escritura ensayística la escritura de cine la escritura sobre música sobre arte en general el ensayo es un género en el que me siento extremadamente cómodo y y es una necesidad inmanente a mí escribir es mi gran pasión es mi gran pulsión es el gran aspecto creativo que se lleva grandes horas de mi vida y grandes proyectos yo ahora te traje acá algo para mostrarte te quiero mostrar algunas novedades acerca de lo que he estado haciendo te traje mi último libro y mi próximo libro así que ahora vamos a hacer una cuando me cuando me cuando me lo permitas lo voy a mostrar a cámara así que te diría que mi lugar en el mundo y mi lugar en la comunicación es a través de la escritura me siento me siento cómodo allí me siento en la necesidad de hurgar en esos propios mundos creativos que que son indivisibles a mí son indivisibles a mí y es mi forma de comunicar aquello que me conmueve aquello que me sensibiliza y también en esta forma de ejercer el arte a través de la escritura y a través de una obra de arte que se conmueve y que en el caso de de mi de mi digamos de mi instrumento del género ensayístico para llegar al público intento ser al lector ¿no? intento ser o a la audiencia suponete porque también hago radio intento ser ese ese puente ¿no? que pueda acercar determinado parecer estético sobre determinada obra este yo tengo le voy a comentar a a tu cliente y te voy a comentar a vos si bien te comenté acerca de mi actividad en la revista yo me defino más que como comunicador antes como escritor yo tengo 22 libros publicados a la fecha con la editorial Vuelta a Casa de la ciudad de La Plata y he escrito acerca de la historia del cine acerca de biografías musicales y el último libro que escribí que es el que traje hoy para mostrarte este salió es una criatura muy hermosa que voy a mostrar a la cámara ahí ¿te ve? porque estoy un poco cerca ahí 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 perfecto esto que ven aquí es Sentidos Revelados Sentidos Revelados es mi primer libro sobre crítica de arte ¿eh? es un libro bastante poliédrico tiene muchas caras a través de las cuales se los puede apreciar porque es un libro que aborda la crítica en distintas facetas la crítica literaria la crítica de arte propiamente dicha de arte plástica la crítica de teatro la crítica de cine y digamos las distintas secciones que vertebran el libro hay crítica de música también crítica de series pero esta esta este abordaje multifacético ¿no? y multimedial a la crítica tiene un sentido orgánico este que es el que da homogeneidad al libro y tiene que ver con con justamente con la mirada del crítico como te decía hace un momentito como este puente como este eslabón que intenta levantar los velos de determinada obra que lo conmueve y acercarlo al público ¿no? si acaso pudiera descifrar ciertos sentidos ¿no? eso es lo que intentamos como críticos ser ese puente que acerque las intenciones de determinado autor a la hora de conseguir una obra y poder llegar a interpretar la la simbología la metáfora propia del de cada lenguaje cada lenguaje es muy particular no es lo mismo analizar una canción el lenguaje musical que una película una puesta en escena este o una poesía ¿sí? o una novela o una obra de teatro o una pintura y sus colores y sus geometrías cada forma de arte tiene sus mecanismos muy precisos para comunicar y bueno está justamente el el conocimiento técnico y también la curiosidad infinita por parte mía que es lo que intento generar este eco en el lector ¿no? la curiosidad y el interrogante infinito para para hacernos preguntas que justamente nos ayuden a conocer más acerca de la obra así que esa es mi intención en Sentidos Revelados Estéticas de la Cultura Universal que es un libro que escribí mirad en este cuento escribí ese libro a lo largo de los últimos tres años es un libro que mutó en su forma este notablemente y bueno finalmente llegó a su a su producto final que fue muy distinto al que quizás yo pensaba hace tres años cuando comencé a escribirlo y estoy muy contento estoy muy contento que haya podido ver la luz después de tanto tiempo y y el otro proyecto en el que estoy metido ahora yo te conté que tenía dos novedades el siguiente va a ser mi próximo libro que no tengo la versión definitiva acá para mostrarte pero mirá lo que te voy a lo que tengo aquí para mostrarte esto es una prueba una prueba de impresión de lo que será el próximo libro yo es es un poco grande como para que a ver si lo puede tomar la pantalla mirá eh está paisado ¿se ve? ahí me fui se ve muy bien se ve muy bien me fui yo y se ve el asombro se parece a una fotografía es mi primer catálogo de fotos eh yo abordé el lenguaje fotográfico que es un arte que me fascina que me encanta de modo autodidacta a lo largo de los últimos diez años te diría y vos sabés que siempre fue una cuenta pendiente eh hacer con todo ese material algo ¿no? algo digamos eh algo que pueda llegar a a concatenar imagínate diez años laburando con fotografía no te das idea la cantidad de imágenes que debo tener y es interesante esto para los caminos del artista en algún momento me ha ocurrido también con mis libros yo llevo a mi debut literario hace ya cuatro años debut literario me refiero a debutar editando libros ¿no? yo escribí toda mi vida pero no había podido nunca editar y llego a la edición de mi primer de mi primer libro que fue una antología una antología de cine este casi por obligación porque me veía en la obligación de ordenar material y material y material escrito recopilado desperdigado por allí y poder concatenarlo en un libro ¿no? en un formato físico y esto me ocurrió también con el laburo fotográfico me encontraba en la imperiosa necesidad de poder hacer de todas esas horas y archivos de fotografías algo físico que pueda contenerlas es muy importante para nosotros como artistas tener ese ese horizonte ¿no? el horizonte de publicar porque uno puede crear ¿no? estamos siempre rodeados de proyectos pero lo interesante es cuando podés tener los medios no solamente económicos sino también los medios conceptuales a veces no es sencillo que determinadas fotos o determinados escritos puedan tomar un cauce ¿no? pero bueno aquí el cauce justamente fue la mirada retrospectiva la mirada retrospectiva hacia mi laburo como fotógrafo y tenía la idea y siempre pensaba ¿viste? nosotros pensamos en el para qué y en el cómo bueno el para qué era justamente para tener ese archivo personal concatenado a modo de reserva y el cómo se me dificultaba porque se me ocurrió esta idea hace poco tiempo y lo tantié antes de que ocurriera lo de la pandemia y los costos para montar una muestra fotográfica excedían todo tipo de mis posibilidades ¿sí? entonces lo descarté seguí trabajando en mis fotografías que no sé si te lo dije pero estas fotografías reúnen de nueve años a esta parte la observación de mi mundo ¿no? soy un tipo muy inquieto soy un tipo muy curioso soy un tipo que se maravilla por el mundo que lo rodea por el mundo natural por las sombras de los edificios ¿no? por las sombras del sol cayendo impactando los edificios y voy caminando por la calle en definitiva voy permanentemente mirando observando jugando con lo que veo y sobre cada cosita que me llama la atención guardo una fotografía y después la trabajo en mi en mi en mi escritorio en mi home office lo trabajo de forma creativa ¿no? me encanta jugar con los colores con los contrastes con el blanco y negro me encanta pasarme horas con una fotografía hasta encontrar el detalle perfecto de lo que quiero comunicar ¿no? estéticamente la la mirada cualquier arte visual te permite justamente este tipo de de corrimiento de lo que realmente el ojo capta vos estás capturando un instante irrepetible ¿no? la fotografía detiene el tiempo de alguna manera pero también después se produce el acto artificioso engañoso ilusorio fantasioso mágico que tiene el arte fotográfico este y bueno está justamente el justamente la persona creativa o el fotógrafo al comando de la cámara y lo que puede instrumentar para a través de ello a través de ello que no es más ni menos que una porción de realidad contar su mirada del mundo ¿no? yo a veces tergiverso tanto mis fotografías que no sabes bien se vuelven una cosa un poco abstracta pero son pinturas interesantes son pinturas emotivas en definitiva creo que pasa por ahí está ahí ahí está retractamos emociones y pequeños instantes donde terminamos a través de la óptica de nuestra cámara ahora Maxi yo te quiero hacer una pregunta cuando vos decís que sos multifacético inquieto súper productivo bueno en eso nos identificamos porque es como que tenemos la misma relación en cuanto a quiero volver un poquito hacia donde vos decís que tenés un un medio en donde haces bueno una recopilación de crítica de cine de música de artes plásticas bueno ¿desde qué punto haces la crítica? o sea ¿en qué te basás para hacer una crítica? conformame la estructura porque así te quiero focalizar y poner un punto ahí para que retomemos eso o sea desplazate un poquito en qué te basás para hacer una crítica de en este caso de artes plásticas ok antes de contestarte la pregunta te cuento cómo termina la historia porque te estaba contando cómo llega el libro hasta acá lo que viste recién en la prueba los los costos de de llevar a una a una muestra en una galería de arte eran poco solventables por mí luego evalué la posibilidad de hacer una tirada comercial en papel también se me dificultó porque imagínate que el costo por ejemplar son lo que acabas de ver tiene 300 páginas a color de fotografía no lo puedo poner a la venta no podía venderlo jamás de manera que lo que voy a hacer es una tirada súper súper corta y exclusiva estamos trabajando con gráfica de 50 de aquí de La Plata que supieron interpretar perfectamente mis conceptos estéticos y armaron una gran obra de arte de tapa va a ir con tapa dura ya te digo son 300 páginas a color estoy entusiasmadísimo va a llegar a fines de octubre a mis manos y de allí a las manos de selectos amantes de la fotografía va a ser súper limitado lo que sí el libro va a estar colgado en mi página web personal el libro digital de forma gratuita y si lo quieren de forma física bueno lo que acabo de comentar va a ser por encargo y en forma súper limitada así termina la historia del asombro de una fotografía que es mi primer catálogo en series de fotos tu pregunta tiene que ver con la crítica cinematográfica o la crítica de arte en general en qué me baso en qué me baso cuál es tu cuál es tu formación para poner en contexto desde qué punto de vista lo ves como para ser crítico de cine de música y de artes públicas ok vamos a empezar por la crítica del cine mi gran encuentro con la crítica con el ámbito de la crítica tiene que ver con el cine que es uno de mis primeros grandes amores un gran descubrimiento en la adolescencia pasa por digamos pasa por el descubrimiento mágico de una forma de arte ¿no? este que nos maravilla y de alguna manera no te alcanza con el con el consumo de esa forma de arte ¿no? podemos ser grandes coleccionistas de películas grandes cinéfilos pero en mí se me despertó desde muy joven desde muy pequeño la idea de comunicar acerca de aquello que me maravillaba de los mundos del cine y era a través de la escritura yo siempre supe que quería escribir y bueno me formé en la escuela superior de cinematografía de Buenos Aires una escuela que ya lamentablemente ha cerrado sus puertas no existe no existe más pero me quedan recuerdos de ese espacio allí por Palermo me brindó me brindó muchísimo conocimiento técnico me brindó el bagaje del lenguaje necesario para poder descomponer una obra cinematográfica ¿no? más allá de que mi curiosidad siempre fue como digo infinita y mi avidez por conocer grandes artistas grandes cineastas actrices actores movimientos géneros tendencias épocas pero el bagaje técnico que adquieras es fundamental para conocer los pormenores del lenguaje y cuando vos entendés hablando de crítica cinematográfica cuando vos entendés por qué un director pone la cámara de determinada manera ¿no? cuando vos podés poner en mudo la tele podés poner en mudo podés entender lo que te cuenta una película sin necesidad de diálogo alguno ¿no? a veces en el cine narrativo o en el cine clausurado quizás nos llevamos demasiado por la trama que nos cuenta la historia ¿no? ¿de qué va la película? ¿de qué te cuenta esta película? ¿de qué trata? a veces la historia no es más que un instrumento ¿no? los que hacemos crítica bien lo sabemos hablando de forma y contenido ¿no? y cuando la forma cinematográfica se adapta a un contenido y el contenido es funcional de esa forma digo que la narrativa es un instrumento porque la mera trama de una historia en realidad es una excusa para que el director te cuente su mirada del mundo entonces vos ponés la tele en mudo y si sabés analizar bien cómo el director pone la cámara la luz por qué tal plano por qué tal secuencia ¿sí? por qué tal movimiento de la cámara por qué tal angulación por qué una fotografía si o así en realidad son eslabones elementos de la puesta en escena que están construyendo un todo ¿no? y ningún elemento es al azar y hay que saber decodificarlos por qué están puestos allí y que nos quieren comunicar el cine como la fotografía también que recién hablábamos es un arte visual hecho de imágenes en movimiento y de simbolismo y en esas metáforas en lo implícito de cada simbolismo es donde podemos encontrar cuestiones que por ahí a veces la mirada explícita o más confortable pasa de lado entonces allí aparece la crítica ¿no? para poder desentrañar alguno de esos sentidos que en definitiva lo que está haciendo la película es reflexionar acerca de cuestiones que sensibilizan y conmueven a su autor ¿no? en definitiva estamos hablando de cine y estamos hablando de la vida misma como diría Orson Well así que creo que pasa por ese lado Inés y estoy claro en lo que te digo bueno sí pero puntualicemos un ejemplo yo veo que vos concatenadamente vas como decís vos bueno vemos una película como nos muestra el director si tenemos la capacidad la sensibilidad porque viste que la película está expuesta como una obra de arte más y está en vos cómo la tomás si realmente el mensaje te llega te conmueve y bueno vos lo que noto es que haces una transferencia en este caso a través de la narrativa en tus escritos pero es como haces una obra de otra obra de otra obra y eso es infinito yo voy a hacer también hago crítica de cine y obviamente vamos a estar mirando la misma película y a mí me llega de una manera y a vos te llega de otra manera y es ahí donde está la riqueza del director que puede dar tantas leyendas de todos los ángulos ¿no? entonces consumir cine como es mi caso también soy una apasionada del cine y de bueno de la crítica sobre todas las cosas porque soy reflexiva o sea no soy una oyente o una pasiva en este caso y me creo el cuento de cómo es una historia y nada y volver a casa y decir vi una buena película hay que basarse en qué fundamentas una buena película una mala película te gustó no te gustó no, no no es así gente la vida del autor en este caso el escritor el director o la actriz la puesta en escena el escenógrafo la fotografía el guionista todos hicieron tanto trabajo como para que nos dirigemos a decir me gustó o no me gustó o sea para eso está muy bien sí muy bien pero yo lo que te quería preguntar y vuelvo a la pregunta es tu mirada que veo que después lo haces en la fotografía y en el ensayo ¿en qué te bastás o qué te conmueve para que vos digas transmito en estos tres en estos tres campos que pueden ser totalmente astrazo o ser concretos o sea ¿en qué te basás la crítica? digo ¿qué tomás como punto de referencia? ¿qué mensaje das a través de tu crítica? mirá mensaje no en realidad hay algo que vos hacés mención que es muy cierto que la crítica es subjetiva toda mirada sobre la obra de arte es subjetiva hay tantas miradas y conjeturas como sea posible podemos llegar a aspirar con interpretar lo que quiso decir el autor no siempre lo logramos a veces una mirada que difiera con la intención que tuvo el autor inclusive puede enriquecer al autor mismo de la obra ¿no? si por ejemplo hablamos de los sentidos que puede enigmáticamente poseer una pintura un cuadro ¿no? y eso es maravilloso por eso en la crítica no hay absolutismo ¿en dónde me coloco? mirá creo que es todo lo que despierta mi sensibilidad o sea hay cuestiones que tienen que ver con con el entendimiento que vos tengas acerca de la forma de arte sobre la que te explayás o comunicas ¿no? a veces hay películas por eso digo que no siempre voy a hablar o bueno quienes lean mis críticas de cine en la revista 7 artes www.revistas7artes7coneletras.com van a encontrar que a veces no hablo acerca de películas que me gustan exclusivamente a veces hablo de lo que no me gusta y hablo con bronca con enojo porque de lo que creo humildemente que está mal que se está haciendo mal o de un estado del cine que quizá no me satisface en lo absoluto o en lo más mínimo en algunas cuestiones a veces escribo por películas que me conmueven ¿no? que se tocan la nostalgia de mi corazón cinéfilo que me llevan a consumir y a vibrar con la esencia de ese cine que es indivisible de mí y me ocurre también con el ensayo musical ¿no? meterte a analizar la obra de un músico como me ha pasado yo hace un par de años saqué una serie musical que se llamó Rockeros una serie compuesta de nueve volúmenes biográficos una serie en papel y digital y una serie en libros me refiero y bueno cada libro fue un viaje maravilloso ¿viste? porque me tenía que internar en la génesis en el ADN y en la esencia de ese músico del cual estudiaba la obra analizaba la poética y tenía que sacar de cada una de esas obras un mensaje particular y el mensaje que vos me mencionabas la palabra mensaje sea un músico un cineasta creo que tiene que ver con resonar con empatizar con lo que ese artista te está mostrando ese artista te está dando una mirada del mundo ¿sí? te está dando una mirada del mundo te está contando acerca de sus obsesiones sus filias sus fobias de alguna forma está a través de sus películas o canciones si fuera un músico o libros si fuera un novelista supongamos está trazando una huella ¿no? y en esa huella vos podés ver a manera de eslabones temáticas que generalmente se repiten y esas temáticas que se repiten obra a obra de un autor no es nada más y nada menos que la huella de autor ¿no? que es lo que nos compete a nosotros como críticos tratar de desandar un poco ese camino ¿no? de interpretar las temáticas fundamentales que atraviesan determinada obra y resonar con ellas así que creo que así así te lo puedo te lo puedo contestar Inés es lo que es cierta mi sensibilidad y a veces no significa que deba empatizar a veces es también aquello que por ahí me genera antipatía y tengo y tengo y tengo la necesidad de pronunciarme al respecto de qué es aquello acerca de lo cual la película queda a deber ¿no? sería mucho más sencillo si escribiéramos solamente acerca de lo que nos gusta sería mucho más placentero pero bueno la tarea del crítico es dar esa mirada global ¿no? y como te dije en un principio lo fundamentalísimo es ser ese puente ¿no? para llegar al espectador tratar de acercar la obra al espectador ¿no? a un espectador por supuesto comprometido para el arte para el arte de principio a fin interesado también en encotejar uno pone su mirada a debate también vos dijiste algo muy cierto que me hizo acordar a lo que decía Oscar Wilde ¿no? el crítico el crítico como artista ¿no? en sus ensayos el crítico como artista no recuerdo ahora el título del libro vos quizás sí este bueno justamente la crítica de arte es una obra de arte en sí ¿no? este y son capas y capas y capas y como cajas chinas que se van entroncando una dentro de otra este pero es lo que es lo que lo que estamos llamados llamados a hacer ¿no? como escritores como creativos este romper un poquitito los límites del lenguaje ahí está ahí está y una consulta ¿qué cine qué género consumís? todo absolutamente todo Inés no te podría decir bueno pero bueno pero pero tenemos una tendencia o sea ya tenemos definido más allá de que vos estés en actitudes tenemos que tener una amplia mirada desde el punto de vista de crítico del cine bueno obviamente que tenemos que ver todo pero a la hora de elegir personalmente digo ¿qué te lleva? ¿vos qué buscás? ¿qué querés encontrar? cuando vas a ver una obra cuando vas a ver una película cuando vos decís voy a poner todo mi foco me voy a no sé voy con todo pero así a corazón abierto como yo digo y a ver ¿qué me quiere decir este director? bueno a la hora de elegir vos ¿qué director elegís? bueno justamente miro mucho al director presto mucha atención a quien dirige la obra hay carreras que me interesa seguir y me interesa conocer absolutamente todo lo que hizo determinado director entonces elijo por director elijo por director hay películas bueno que se han estrenado en el último año en la cartelera de grandes autores cinematográficos entonces me interesa ver qué está haciendo Clint Eastwood Roman Polanski Costa Gabras Christopher Nolan Spike Lee me interesan este tipo de grandes nombres ¿sí? hace poquito vi la última película de Claude Lelouch que me pareció una obra de arte absoluta y en cuanto a salirme un poquitito de la mirada de crítico y contestarte como espectador mi género favorito es el policial soy un fanático del policial negro del thriller me gustan esos mundos bastante sórdidos y oscuros así que si tengo que elegir una película para ver esta noche elijo un thriller o un policial noir que nunca pasa de moda me encantan las películas en blanco y negro de Philip Marlowe ¿no? me encanta la novela negra me encanta Alfred Hitchcock me encanta Cruz Sot me encanta Chabrol me encantan las obras de Raymond Chandler de Ed McBain de Jim Thompson de James Cain he consumido toda esta literatura todo este cine me encanta Agatha Christie me encanta Patricia Heismith ¿no? y sus múltiples adaptaciones a la gran pantalla soy un gran fanático de estos mundos y como director si tuvieras que poner bueno elegís un guion ya está tu ensayo o tu guion ¿de qué tema hablarías? en este caso para llevarlo al cine que vos digas bueno voy a elegir yo te voy a mirá yo soy tu lámpara de aladino por un segundo y vamos a hacer acá un rápido rápido como nos permite el audio a ver elegimos qué tema para desarrollar en un cine en este momento ya que comunicamos a ver qué comunicamos qué temas es como que yo te digo bueno tenemos todo no tenemos ningún no todo es posible Maxi todo es posible dame un texto ¿de qué hablamos? nos financian la película nos escriben el guion mirá ya me han querido llevar a la silla de director y no me veo o sea es que no me veo como director pero bueno soñar no cuesta soñar no cuesta nada qué sé yo sobre qué hablaría no lo sé no lo sé sí sí a ver más allá más allá de que bueno obviamente veo que no 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 indagaste o ese tema obviamente no lo tocaste pero porque yo te pregunto esto no es porque se me ocurre porque voy nada estoy colgada no no yo quiero saber cuál es tu búsqueda incesante a través de todas las artes que uno veo que lo haces de hecho así lo lo rectificás en qué es lo que estamos carentes si vos sos un ávido como en mi caso también qué mensaje no está llegando a través de las artes qué estás buscando vos como para que yo diga bueno vamos a hacer posible ese mensaje vamos porque falta porque su inquietud más la de otra es la mía sus mismas inquietudes hay algo que no te pasa que cuando vos estás buscando algo que vos decís no siempre te satisface no siempre te gusta no siempre te llena no siempre te llega no te queda claro el mensaje bueno qué estás buscando qué estás buscando y voy hacia la parte de comunicación qué querés decirnos que veo que buscás para decirnos qué pasa con ese mensaje que no llega todavía profundidad profundidad tolerancia para escucharnos profundidad para vernos para leernos para entender veo que vivimos que vivimos muy apurados que vivimos muy saturados que vivimos corriendo hacia ningún lugar que nunca tenemos tiempo para nada que esta maldita pandemia que hemos estado atravesando en este último año y medio ha agudizado ya determinadas carencias comunicativas en el ser humano hay una gran falta de empatía una gran una una gran necesidad este por ser escuchado pero no escuchamos al prójimo ¿no? este hay un gran vértigo hay un gran bullicio de superficialidad y de imágenes que pasan como un atolladero a través de las redes este hay mucha banalidad circundante ¿sí? hay hay mucho contenido superfluo en detrimento de cosas muy interesantes que se hacen y que lamentablemente este quedan de lado quedan en el camino me parece que mi misión y mi búsqueda incesante es la profundidad ¿no? siempre intento intento rebastar fronteras intento superar límites en mi carrera como comunicador y como escritor ha estado hecha de obstáculos y y te puedo asegurar que me motivan soy un espíritu no soy no soy una persona quejosa ¿eh? no pasa por ese lado soy una persona inconformista pero porque soy busco la permanente superación Inés busco la permanente superación y busco superar este toda frontera ¿no? este y cuando me dicen que no que no la vas a poder que no la voy a poder superar es el incentivo perfecto para mí es el incentivo perfecto para poder intentar cometer este la próxima quimera ¿no? a veces me siento como un como un quijote contra los molinos de viento pero bueno de eso se trata no soy el único no soy el único vamos vamos hacia el mismo camino y es como que que tenemos un foco donde sabemos lo que queremos pero como vos bien decís estamos sobresaturados de información de imágenes de ruidos de nada son bombas y bombas a ver quién es más estridente quién es más adolescente quién lo hace más rápido quién llega dónde llega haciendo todos esos pericuetos que yo la verdad digo vamos bajen un cambio gente porque no nos estamos entendiendo agarremos el mazo barajemos de nuevo no sé pero nuevos lenguajes para el nuevo mundo nuevos lenguajes para el nuevo mundo ¿no? es todo un desafío como comunicadores vos lo sabés muy bien es cierto quizás haya que barajar y dar de nuevo no significa rendirse ante el nuevo paradigma pero significa enfocar las cosas desde otra perspectiva me preocupa mucho el lugar yo sé que vos sos una persona muy interesada por el medio ambiente a mí me preocupa muchísimo lo que está ocurriendo en el mundo me preocupa y me angustia sobremanera las cosas que están ocurriendo en el mundo y creo que si pudiera hacer una película sería con ese sentido concientizador ¿no? que estamos destruyendo el planeta y estamos mirando hacia el abismo de nuestra propia condición humana ¿no? estamos peligrosamente tomando un camino sin retorno así que me parece que haría haría un contenido concientizador al respecto porque hay medidas que se requieren urgentemente para cambiar este desastre que no estamos tomando magnitud de lo que está ocurriendo en el único lugar que tenemos para vivir ahí está ahí está el punto el punto en donde yo llego a la conclusión es digo yo tengo dos ejes temáticos que aburro que aborrecen de mí y me dicen cansa hace 20 años que digo lo mismo y me dicen bueno Inés vos con tu con tu obsesión con esta a ver yo hablo del acné de la infancia quebrada y del medio ambiente y vos decís que relación tiene una cosa con la otra y es muy básica o sea nosotros estamos en ella nosotros fuimos los niños que también somos parte de la infancia quebrada porque la falta de educación la falta de atención la falta del hambre la falta de políticas para mirar a estos niños hacen que llegues a un individuo que vaya creciendo torcido o más soberano inteble o agarrándose de donde puede y bueno que conciencia social y compromiso que va a tener con el medio ambiente que a veces no tiene ni para comer un minuto entonces yo digo que hacemos que parte no estamos haciendo los creativos que cada uno dispara para donde puede para donde le sale para donde más rápido o sea insisto porque crees que como comunicadores como creativos no nos podemos poner de acuerdo un poquito un poquito siempre digo estoy sola gente estoy sola yo no tengo en el sentido de decir ayudemos no pongámonos de acuerdo no querramos cada uno hacerle el color más fosforescente la bancha más rara y el dibujo más hábil no gente pongamos un tema sobre la mesa unifiquemos el mensaje y pongámonos cada uno lo mejor pero lo mejor te digo tanto vos como comunicador como crítico y si no vamos a seguir y vamos a chocar es como que vamos barranca abajo y no decimos nada no te das cuenta que estamos insatisfechos que estamos inseguros que estamos con miedo que estamos perdidos por momentos y somos un montón no te das esa sensación de que hay todo el mundo pinta todo el mundo hace no sé mini mini no sé exposición o mini mensaje pero no es claro no es contundente no es hacia un punto ¿por qué no nos podemos entender? ¿qué pasa con esta generación de creativos que veo que somos multifacéticos pero no nos focalizamos para eso en nada bueno entonces digo ahora te tengo a vos hagamos de cuenta que estamos solitos y yo te digo mirá tengo esta inquietud tengo este este dolor esta angustia esta soledad este padecimiento y no logro no logro escuchar que alguien me digan che Inés vamos yo te banco te apoyo hacemos los dos hacia allá y ya somos dos y somos cuatro ¿por qué crees que hay como una competencia a ver quién da más más o menos a ver quién pinta más quién no sé si ya estamos hay 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 mucho ombligo hay mucho ego trip pero no no te creas que estamos solos no no estamos solos hay hay una mirada consciente lo que ocurre que bueno este como siempre ha ocurrido en la historia de la humanidad ¿no? el el vil poder los los necios que generalmente gobiernan este las las potencias del mundo ¿no? quienes tienen asumando cierta toma de decisiones a mí me me preocupa muchísimo el cambio climático me preocupa muchísimo el avance en nuestras espaldas de la inteligencia artificial me parece algo peligrosísimo me parece peligrosísimo que ciertas oscuras corporaciones pueden hacer Dios me parece que estamos estamos a un paso de que algo salga inevitablemente mal trágicamente mal apocalípticamente mal y en cuanto me refiero al uso de la inteligencia artificial y a todas las pruebas que se hacen con armas nucleares bacteriológicas no me parece casual ni me parece un accidente lo que ocurrió con el con el virus propagado luego pandemia mundial me parece que algunas voces algunos medios alternativos lo lo adelantaron mucho tiempo antes y como siempre no supimos escuchar no sé por qué quizás porque somos este permeables a escuchar y a convencernos con el con el relato que nos vende otra vez ¿no? la hegemonía vos hablaste y también tiene que ver con el raciocinio y con la capacidad de discernimiento y con la inteligencia vos hablaste de un valor muy importante en los niños como es la educación la educación atraviesa en nuestro país yo lo he vivido como docente lo he sufrido como docente la educación como un bien prescindible ¿no? por eso tenemos los problemas que hoy tenemos que hoy tenemos que hacernos cargo no solamente del mundo que le estamos dejando a las nuevas generaciones sino nuevas generaciones que vienen con infinitas deficiencias generaciones que por ahí no tienen el hábito de leer yo te digo que edité veintipico de libros yo no sé quién va a leer mis libros pero yo veo muchas chicas y chicos pegados a una pantalla les pasa la vida por una pantalla y la vida no pasa por una pantalla la vida no está en las redes está fuera de las redes no todo pasa por el estímulo ni por lo que eligen mostrarte las pantallas entonces tenemos mucho laburo por delante que hacer pero no estás sola no somos dos locos solos hablando de esto un domingo a la noche creo que hay mucha gente generando conciencia me parece que hay sectores del arte y de la cultura que están haciendo al respecto que hay obra puesta para concientizar a mí lo que me preocupa mucho de esta situación que estamos viviendo es que le tengo mucho miedo a que la distopía literaria se convierta en realidad no quiero ir camino hacia una sociedad masificada no quiero que en 1984 se haga verdad no quiero el panóptico de Foucault no quiero un chip no quiero un pasaporte de vacuna para poder moverme libremente no quiero un tapabocas ¿está mal decirlo? ¿no? quiero que se nos sean de vuelta las libertades también la libertad médica es muy importante tener la libertad para la decisión sobre el propio cuerpo ¿no? a veces nos quedamos en diálogos muy pequeños y legalizamos o no legalizamos la marihuana y a veces algunos se escandalizan pero no nos escandalizamos con determinadas cuestiones que dan sentadas porque dicen que son para nuestro cuidado y para que no nos convirtamos en un atentado en un propio terrorista para la sociedad ¿no? a veces hay cuestiones muy aberrantes que hay que escuchar ahí está ¿sí? ¿puedo ser políticamente incorrecto? ok ahí está ahí está lo que yo decía a ver no te da la sensación esto es como como yo te decía vamos a tener cuenta que estamos tomando un café y yo soy este yo en esto soy muy muy íntima o sea quiero creer obviamente yo sé que esto es parte de un lenguaje lo que estamos haciendo es un diálogo abierto a micrófono abierto y hay del otro lado gente que está pensando o lo contrario o quizás se sumen y si hay gente yo les pido que se sumen lo podemos sumar a esa charla pero digo cuando bajemos un poco no podemos tomarnos cinco minutos y decir que entre nosotros me parece que no estamos haciendo bien las cosas que tal si unificamos ponemos un poco tiramos un objetivo claro trabajemos hacia a ellos pero aunando todas todas las partecitas que estamos rotas en esta sociedad que son muchas es como que está como dada vuelta la copa en vez de contener el agua está chorreando acerando y nadie hace este gesto de decir detengamos un sustante las camiones de oro pero tanto cuesta ser un poquito honesto bajar un poquito los egos y decir vamos un poquito más despacio pero hacia un punto en donde vos fijate vos sos un hombre multifacético vas por todas las artes ¿no? porque te interesa porque tenés facilidad porque sos una persona sumamente inquieta ávido de saber como en mi caso pero también de transmitir no te quedás con vos nada más el mensaje como decir vos lo transmitís a través de tus narraciones a través de tu foto a través de bueno en este caso yo lo estoy haciendo a través de este diálogo pero digo ¿por qué no somos más claros pero más más tranquilos para escucharnos para ser consciente de nuestro mensaje cuando yo digo estoy sola siempre abro con este con este preámbulo que digo bueno el que esté en este caso hoy domingo 3 de octubre yo sé que hay no sé un partido que es sumamente importante en donde está preparada hoy la atención pero también estamos nosotros que queremos hablar del arte que queremos hablar de un poquito de la reconstrucción del medio ambiente que no vamos con la vida dañando entonces digo es tan difícil tomarnos un café un poquito más presencial y decir che gente hay mucho mucho ruido calmemos un poco estas aguas bajan bajan como muy fuerte y no noto unión noto que uno se va para acá que el otro se va para allá que el otro se escuchó cinco minutos y es más interesante la chica que te vende una cosita para adelgazar que el cuerpo que la no 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 a ver nosotros estamos hablando de algo que es básico no es de delirio o sea ya está el arte ya está creado en todas sus partes por el mundo pero nosotros me parece que tenemos la obligación mirá lo que te digo la obligación de que si somos creativos por lo menos decir claro nuestro mensaje por lo menos es lo mismo que pido si es nuestra obligación tenemos esa obligación moral yo hace poquitito en un en un arrojo de enojo descontento desesperanza desencanto hastío cansancio rabia angustia escribí un manifiesto escribí un manifiesto el primer manifiesto que escribí en mi vida y el último creo ya no tengo más nada para decir después de esto está colgado en la revista si quieren leerlo se llama actuar en la cultura sin máscaras ni disfraz y habla justamente de estos valores tergiversados corrompidos mantillados falseados vivimos como te decía hoy corriendo hacia ningún lugar es el efecto de la pospandemia el nuevo orden mundial que dicen bueno creo que estamos estamos viendo la punta del iceberg estamos con serios problemas para comunicarnos serios problemas para comunicarnos en las relaciones humanas me refiero ¿no? este hay hay como un gran vacío que ha agudizado el el bendito teléfono a través del cual nos comunicamos de forma virtual ¿no? casi como un criptograma este inaugurando nuevas formas nuevos lenguajes este que en definitiva no dicen nada es pura basura digital eh pero bueno este de alguna manera estamos este de alguna forma esta honestidad moral que te decía esta obligación moral que tenemos como comunicadores y que es nuestra esencia es inmanente a nosotros comunicar a través de los mundos sensibles del arte yo creo que siempre vamos a encontrar este aquellos que que nos que nos sigan en el camino ¿no? este no creo que todo esté perdido si creo que hay mucho laburo por delante este y bueno nos espera nos espera un mundo este doblemente ¿no? es un gran parte agua es lo que ha ocurrido estamos saliendo hay una lucecita allí al final del túnel afortunadamente pareciera que 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 la situación está mejorando a nivel mundial eh pero bueno queda mucho por delante este y me parece que tenemos que aprender ¿no? este siempre siempre este tipo de situaciones tan extremas eh han servido de alguna manera ¿no? fíjate artísticamente digo lo que estamos hablando fíjate lo que ocurrió me remonto hace nada al periodo entreguerras ¿no? este sabemos muy bien lo que artísticamente ocurrió entre la primera y la segunda guerra mundial este digo ¿no? como para un periodo que enluteció que ensombreció a toda la humanidad este siempre hay hay mentes muy brillantes como decía Gustavo Cerati ¿no? extrayendo belleza del dolor me parece un gran mensaje eso es poesía totalmente totalmente eso sí que son genios y supieron dar su mensaje claro pero bueno los que estamos vivos sanitos como en este caso vos y yo por lo que veo es porque nos supimos cuidar fuimos responsables tenemos este algo más para decir supongo entonces digo ¿qué tal si nos tomamos un colectivo o no sé o caminamos mirá lo que te digo caminemos caminemos un repito y decimos bueno llegamos hacia un punto y a partir de ahí para darle una formita mínima y básica de lo que va a ser la piedra fundamental a partir de ahora ¿qué nuevo arte? ¿qué nuevo mensaje? ¿o qué no quedó claro de todo esto? o sea ¿no te parece que seguimos con la rueda de decir lo mismo simplemente cambian la textura el color pero es como ese ruido que no se entiende nada que no se dijo nada y yo no soy negativa con esto ni quiero serlo por supuesto porque siempre tuve en la vida una mirada una pulsión de vida y hago para mejorar o sea hago para mejorar personalmente por sobre todas las cosas hago para mejorar mi entorno hago para mejorar mi obra y soy clara en mi mensaje ¿no gusta? como lo digo sí yo sé que no gusta soy una mujer que soy intervenida también por mi mensaje no es que les gusta todo yo sé que a veces es más fácil o es más lindo a otros oídos que diga que en ello está el nada el día el río y no la verdad que no está bueno el río está contaminado el río gente está contaminada el agua ¿entendés? básico estamos teniendo sequía estamos teniendo fuego mucho fuego mucho calor o mucho frío o sea vamos de un extremo al otro así como gollando 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 y insisto me siento sola me siento agobiada me siento cansada me siento decepcionada me siento que no que no me escuchan y con eso no quiero decir que me tienen que escuchar a mí obviamente pero como comprometida y creativa que soy digo qué lástima que no logramos unificarlo aunque sea un poquito vos tenés un par vos tenés un par de maxi otro 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 maxi podríamos clonar para que digamos lo mismo por favor yo a veces digo no es tan difícil lo que estoy diciendo es básico yo no quiero que inventemos nada ya está todo inventado simplemente arreglémoslo un poquito y no estar tan roto no transitar tan roto si están solos esta vida dos cosas no te recomiendo clonar otro maxi ¿qué? bueno por las inquietudes digo porque hay gente que dice que dice no está todo bien es lo que hay son cosas que pasan te digo una cosa bueno te voy a dar una mirada antes que nada quiero saludar a Janina Seriani que no la veo ahí fue Janina que nos presentó y no la veo creo que no vino a visitarnos en la charla de hoy que bueno pero son elecciones que cada uno tiene en estar o no estar así que bueno vamos a tener que hacer lo que se tiene que hacer un saludo a tu compañera Rosalina mi cita con vos escúchame Inés yo creo que hay una cuestión que no podemos dejar de mencionar y para cerrar el tema no no francamente no tengo mucho más para decirte lo que te dije es lo que pienso lo que te comenté hace un ratito pero creo que no tenemos que perder de vista que en la historia de la humanidad ha sido muy difícil reflexionar acerca de cualquier forma de arte en la contemporaneidad del suceso a mi me parece que es muy difícil reflexionar sin la distancia que te da el tiempo a mi me parece que dentro de un tiempo con la mirada sabia que da el tiempo para decantar determinados procesos vamos a poder ver 20 años para atrás vernos hoy y podremos tener las herramientas necesarias para evaluar qué tipo de arte y qué tipo de mensaje yo hoy no me siento en condiciones de contestarte esta pregunta porque me parece que requiere una distancia de la mirada en el tiempo que hoy no tenemos no tenemos ni más ni menos pero confío en que hay artistas maravillosos que siguen con mucho ímpetu con mucho impulso y con ideas muy copadas para comunicar y con compromiso y con constancia así que me parece que no debemos perder eso de vista jamás no claro yo digo que hay mucha gente mucha gente muy valiosa muy valiosa algunos los conozco y los que no conozco deben ser muchos más pero indudablemente no nos estamos entendiendo no nos estamos comprometiendo no nos estamos uniendo y entonces digo nada si te parece quizás tal vez vos a través de tus escritos yo te digo tengo un segmento y te invito a que tu ensayo tu escrito tu crítica de cine te invito a los martes yo tengo un espacio en donde quien haga ese tipo de manera de decir las cosas a través de un ensayo una crítica una lectura sea lo que sea el género está invitado en mi canal acá lo tiene también bueno entonces digo gracias pero claro te invito a vos y a tus amigos a tus seguidores obviamente que deben ser y muchos que sepan que tienen los espacios aquí nada más tienen que comunicarse conmigo yo simplemente lo que hago es una cuestión de orden en este caso de agenda para que no nos choquemos y que sean claros los mensajes obviamente que la mirada comunitaria lo que vos estás lo que vos estás muy bien diciendo tiene que ver con casi te diría lo que fue la piedra la piedra fundacional de mi revista la revista siete artes es una revista que yo fundé hace tres años que se desprendió del espacio siete artes el espacio siete artes es una plataforma de e-learning que yo creé y fundé y diseñé ya ni me acuerdo cuando en el año 2016 creo y dos años después surgió la revista como un apéndice de ese espacio la revista cobró vida propia y hoy creció de una manera exponencial y justamente tiene este ímpetu comunitario Inés el ímpetu comunitario y desinteresado y autogestivo de congregar miradas a artistas independientes de toda índole que tengan una plataforma para expresarse así que por supuesto que es muy valioso lo que hacemos lo que haces lo que hago yo más allá de los resultados obtenidos me parece que hacemos lo importante es hacer camino en el mientras tanto sin preocuparse tanto por ver los frutos creo que hay determinadas cuestiones que indudablemente las atraviesa la suerte la buena fortuna hay que ver después qué es aquello que llamamos éxito es muy profundo de reflexionar pero me parece que lo interesante es seguir haciendo obra me parece que seguir haciendo obra y nunca nunca dejar de mostrar nuestra mirada sobre el mundo creo que como seres creativos como comunicadores tenemos esa esa pulsión este y esa y esa obligación ¿no? como decía Calamaro la honestidad es una obligación moral ¿no? este bueno creo que pasa por ese lado así que está fantástico lo que haces no, yo en ningún momento hablé de fracaso ni de éxito son dos paradigmas que para mí no tengo yo digo que el ser humano en su camino tiene la obligación simplemente de lo que haga en el ámbito que sea que trate de hacerlo bien y si nos podemos entender a través del compromiso y la responsabilidad si yo acuerdo con vos algo que cumplamos eso como mínima regla pero básica ¿viste? como me decía que a las 7 entrábamos al colegio nos estábamos presentes bueno yo digo podríamos hacer un poquito de esfuerzo y más allá de los resultados como vos bien dijiste vos hiciste en su momento la fundación o sea el inicio de tu revista con todas tus inquietudes y con todas tus inquietudes básicamente lo pudiste encontrar y canalizar y es muy bueno pero digo aunémoslo pero seamos más claros en el mensaje ¿no? sí ¿qué queremos decir? ¿qué queremos decir cuando decimos algo? porque si no seguimos cada uno en su cuartito y nada es como que viste estamos así con a los caballos que le ponen miro siento y no veo bueno voy hacia un minuto y el otro y el otro va para el otro es como que estamos chocándonos como los autistas chocadores pero me parece que estamos grandes estamos grandes somos de una generación bisagra en tu caso en la mina entonces digo dejemos un poquito más claro las cosas dejemos un poquito más claro desde el punto de vista de la responsabilidad si acordamos algo que sea con contundencia que sea con responsabilidad que sea con perseverancia y que sea como no digo que nos vamos a unir todos en un como en dos partidos de fútbol como se están conquistando hoy pero digo lo que digamos desde donde sea la plataforma que sea pero que quede claro el mensaje como vos dijiste los europeos del cine como te gusta mucho yo veo que abarcás muchas cosas pero si en todo llevas el mismo mensaje va a llegar porque al que no le entra por acá el mensaje audiovisual le va a quedar la narrativa tuya o le va a quedar la fotografía entonces va a decir ah mirá ese chico decía lo mismo acá acá y acá entonces está claro es incontrolable pero yo noto sí decime te corté yo noto mucha yo noto mucha dispersión mucha rapidez rapidez de la búsqueda que no saben qué buscan qué quieren decir cómo lo quieren decir cambian hoy en esto mañana en otro viste y entonces no no da gente somos grandes bajemos las aguas pongámonos de acuerdo en algo pequeñitos de acuerdo porque ni siquiera te digo ay porque obviamente no vas a hacerlo conmigo lo vas a hacer con quien quiera pero digo vas a tener un apunto y un día lo vamos a encontrar y un día se va a hablar de esta generación de creativos y que quede que quede algo que quede algo mucho más allá de la historia que hoy nos venden en 5 segundos de instagram parece que hoy una historia de instagram te cuenta la vida bueno esperemos esperemos tiempos mejores y más más profundos más pensantes con más sustancia yo creo que sí abogo por eso también Inés bueno ya llegamos a algo en una hora de encuentro que nunca nos encontramos como será si lo pensamos yo sé que siembro una semillita siembro una semillita o esparzo una semillita y donde haya fertilidad crecerá y donde haya voluntad crecerá y es a eso lo que voy mi objetivo es claro es contundente a veces no gusta como te dije no gusta que yo insista que yo insista con mi mensaje porque me dicen no del medio ambiente la niñez no Inés esos temas ya están hablados ya está todo dicho no gente yo creo que estamos a tiempo estamos somos responsables indudablemente que somos responsables porque el daño lo hicimos nosotros el daño lo hicimos nosotros nuestros abuelos no lo hicieron no lo hicieron esta generación este consumismo explotado por loyer esta corágine de comunicación con ruido con chirruido no sé qué no dice nada a mí tampoco me gusta una historieta de Instagram que te dice nada o sea nada nada yo quiero contundencia yo quiero firmeza quiero claridad quiero simpleza quiero compromiso no es tanto lo que pido no es tanto cuidado con lo que decías bueno es cierto es cierto no puedo decir nada más no puedo decir nada más volcánica volcánica de estos tiempos y que podamos nada empatizar más escuchar más al otro y poder traer en realidad cosas buenas entre tanto ruido descartable que nos rodea espero francamente eso lo has dicho todo Inés bueno no estoy sola ahora me siento un poquito mejor ahora me siento un poquito más comprendida porque no sí obviamente que yo sé que tengo tengo pares que me entienden y muy bien lo que estoy diciendo y sé que están trabajando por ellos pero bueno hoy fuiste vos quien tuvo la amabilidad de tomarse ese fin de semana que es tu descanso que bueno por eso yo no me equivoco cuando elijo a la gente que tiene para decir algo muy interesante como en tu caso muy interesante lo reconozco lo reconozco lo celebro te agradezco y te invito siempre sos un elegido en mi canal quiero tener como como viste esas personitas que voy a decir me doy el lujo de elegir así como elegís a tus amigos elegís tu comida elegís tu auto elegís lo que quieras en la vida bueno yo elijo un creativo como vos un hombre comprometido como vos y que nada que sepas que estoy aquí este canal ya es como mi casita vos sabés donde está mi timbre y nada hablemos de arte hablamos de arte en todas partes con todas las maneras posibles celebro la crítica de cine que hacés porque también lo hago celebro la fotografía que hacés porque también lo hago pero lo que más celebro en vos Maxi es que ha tenido la referencia de decir bueno yo no conozco a esta chica no sé de qué me va a hablar no sé quién es nosotros no nos conocíamos o sea y tuviste la referencia y pasaste por este minuto de de pensamiento porque yo sé que esto queda corriendo y la gente que hoy no estuvo como vos decís en un momento pasará y dirá bueno una vez más hay una personita más que está diciendo lo mismo con Inés y con Juan y con Estela o quien sea pero digo nos sumamos y vamos sumando ese es mi propósito y lo lo celebro te digo gracias y te invito te invito y que tengas en cuenta que tenés mucho para decir y en mi espacio de los los domingos era exclusivamente para conocerte como como artista como creativo y lo que vos quieras decir o todas las maneras que tenés de decir las cosas gracias ahora si querés si querés puntualizar y querés esplayarte en esos libros que tenés que me encantan obviamente que soy una lectora incansable quiero que tomes en cuenta este día más que son el día de los martes y estate atento a mi canal que yo soy dispuesta siempre siempre como digo a brindar desde mi lado humilde que no soy nadie nadie para decir lo que hay que hacer pero te invito a que te subas un día más bueno gracias después después lo charlamos fuera del aire no sabía que estabas los martes después lo charlamos te agradezco infinitamente seguramente vamos a volver a encontrarnos yo antes de hacer el anuncio te agradezco infinitamente la invitación yo a vos te agradezco antes de despedirme quiero decírtelo aquí al aire en el instagram en el live te agradezco que te intereses en mi obra que te intereses en lo que tengo para decir que te pueda llegar a resultar sustancioso interesante lo que tengo para contar a través de mis libros y mi revista ya que me invitas te invito a que me escuches en radio también estoy en radio hacemos radio los lunes a la noche en la cultura del payaso que es un programa que te va a encantar te va a encantar porque es un programa que respira arte y cultura con mi amigo Carlos Zavalle la cultura del payaso NTV radio 20 horas todos los lunes y los viernes a las 23 repetimos te invito a que me escuches hablar de cine en radio única estoy en radio única los jueves a las 12 del mediodía todos los jueves hablando de cine y series una radio muy querida de aquí de la ciudad de la plata y nos vamos a volver a encontrar porque en este momento me encuentro en plena locura maquetando el diseño de mis próximos dos libros que saldrán Dios mediante diciembre o creo que más seguramente para el mes de enero ya del 2022 dos nuevos libros de cine que vienen en dos volúmenes que se llaman grandes estrellas de cine es un libro es un libro antíptico que quiero muchísimo son 600 páginas que sacamos en dos volúmenes volumen 1 dedicado a las chicas a las divas volumen 2 dedicado a los héroes y villanos así que ahí va mi recorrido histórico retrospectivo de investigación de estudio sobre la historia de las grandes estrellas del cine de todos los tiempos y de todas las cinematografías es mi regreso a la escritura sobre cine luego de un par de años escribiendo mayormente sobre música y me debí a este libro que al final nació en dos partes lo escribí durante la pandemia y estoy en pleno laburo de edición así que seguramente la próxima vez que nos encontremos va a ser para mostrárselos así que Inés gracias por por la amabilísima recepción en tu canal y bueno los invito a escucharme en redes me siguen Inermambo83 Facebook Twitter e Instagram Inermambo83 no se olviden y bueno nos escuchamos en radio en Melén en la www.revistasieteartes.com y allí estamos para comunicar con pasión con entusiasmo y con avidez aquello que nos que ilumina nuestros días que es el mundo de la cultura y las artes así que allí me encontrarán para lo que gusten aquí estoy bueno gracias una vez más una vez más celebro como te dije sos un hombre muy rico en cuanto a lo que decís y cómo lo decís porque eso se siente porque también dice que todos dicen pinto todos dicen escribo todos dicen dicen pero hay que ver qué dicen lo que dicen entonces a veces elegimos entre tanto la vida es como un supermercado para mí los artistas y mis pares también es como elegido yo hay muy poquita soy muy selectiva a la hora de lo que quiero escuchar cómo lo quiero escuchar y a quién quiero escuchar porque nos debemos esa libertad tenemos que mantenernos esa libertad porque es sano es muy sano pues no todo es bueno y no todo nos gusta está muy bueno quiero que sepas que tenés como siempre acá un día más en este en este canal que es el Instagram yo lo utilizo exclusivamente para hablar de arte y en todas partes como digo hay arte hay gente maravillosa que tiene mucho para decir así que invito a tu gente invito a tus amigos invito a tus colegas sea el área que sea del arte porque yo no focalizo en un solo arte para darle voz sino que a todos sea músico escritor actor nada ni hablar de la plástica la fotografía el ensayo el modelaje no sé todo es arte comunicamos algo pero con arte ¿no? mientras sea respetable es trabajo es trabajo sí porque trabajamos y mucho no somos inconscientes de que el arte no es compromiso es mucho común muy comprometido el creativo así que bueno Maxi me voy despidiendo vaya a disfrutar de su final de día de lo que quiera el fin de semana y te agradezco muchísimo por pertenecer a mi ámbito colectivo de artista gracias Inés te lo agradezco soy yo un beso y un abrazo enorme que pases una linda noche y tengas un hermoso fin de día de cumpleaños pasalo muy muy lindo gracias y hasta la próxima un abrazo muy fuerte desde acá chau chau gracias a vos que has invitado para siempre ahí va bueno una vez más pasó con ustedes y para ustedes este señor Maximiliano Murci fue su nombre allí lo tienen como todos lo saben él fue muy claro dónde está cuándo está y de qué manera está su obra expuesta en este caso a través de las 7 artes su revista digital en donde hallaremos y nos deleitaremos con sus con sus escritos así que ahí tómense el tiempo que sea